Les presento a la gran Blanca Villa. Por no tener, no tenía ni madre que lo quisiera, era un triste aficionado que buscaba la pasiva de dejar en un cerrado, frente a un coro el corazón, romance de valentía, escrito por luna blanca y sangre de Andalucía en campos de Salamanta. Enviste todo bonito, enviste porcaria, morir se me importa un pido, pues nadie me iba a llorar. Aquí no hay placer y nombre, ni traje tabaco y oro, aquí hay un niño muy hombre que está delante de un toro. En matarme no reparo, te concedo hasta el perdón. Y como no tengo madre, la mamarina va para arriba de su bendición. Toda la noche he saltado, sin miedo la taranquera. Y a caracruz se jugaba, al toro, la vida entera, quizás fuera colorado, el buraco lo envistía. Y mordiendo su costado, madre, yo lo dejó, romance de valentía, dañillo por luna blanca y sangre de Andalucía en campos de Salamanta. Y mordiendo su costado, sin miedo la taranquera y sangre de Andalucía en campos de Salamanta. Y mordiendo su costado, sin miedo la taranquera, morir en este barrio, morir en esta pelea es casa de friendorero. Y a pastillas de alamar en volver y la afición. Y como no tengo más La mamá de la pampara y me da su bendecía Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido Es la ilusión más profunda que en mi vida yo he sentido O en Nuevo Dío, en la noche buena Que yo preparé una cena a invitar a mis paisanos Y en la reunión, todo de españoles Entre vivas y entre joles, por España se ha grindo Pues a un cañino bebe por la leicena Y solo al que está en un fermo despachan vino Yo pago a precio de oro una receta Y compré en la farmacia vino a España Vino a España, vino a España El vino de nuestra tierra Bebido en tierra extraña Que bien que se desvino cuando se bebe Lejos de España Por el diario brindamos todos Y fue el fin de aquella pena La noche buena, más buena De soñar pudo Un español Un español Hasta pronto se escuchó Un dramófono sonar Callar todos Suspiró Y un pasor de soñor Pensó Suspiró Suspiró Ya todos mataban Ya nadie reía Ya todos lloraban Y oyendo esta música Allá en tierra estiraña Era nuestra rompera Suspiró De España Muchas gracias Buenas noches